Entrada de un ejecutor, soy Traxium, mi sed, bienvenidos una vez más a la serie, al Crusader Kings 2 con el mod Game of Thrones Que seguimos en nuestra conquista por unificar los siete reinos, mi amigo Oris me invitó a un gran banquete, ¿por qué iremos? Porque no deberíamos ir, mucha suerte y bien, mucha comida, mucha gente y muy buena comida, vamos para allá, creo que sí Mejorar nuestras relaciones con el reino, que la verdad que nos interesa, porque la verdad que es que no somos muy amados En el capítulo anterior acabamos con unas rebeliones, creo, y empezamos a pagar la deuda Y reunificamos un poco todo el tema de los títulos, que lo teníamos un poco descompensado Y la verdad que lo hemos mejorado bastante bajo mi punto de vista Tenemos a nuestro vasallo Se acerca un reino de su propiedad, ¿qué reino de tu propiedad, campeona? Vídeos de rebeldes, ¿qué reino? ¿A dónde vas? ¿A quién invades, adúltera? Vale, pero yo quiero ver a quién estás invadiendo, campeona Huesped de reina, Rhaenys, sí, sí, pero sí, muy bien ¿A esta gente, tal vez? No, van a por un reino, pone Bueno, vamos a ver hacia dónde se dirigen Ya controlaremos un poco Bueno, y ahora se acabamos con nuestra deuda y creo que entonces podremos empezar a declarar guerras ya Porque en teoría Casusbelli tenemos Y ahí tal vez era cuestión reclamar el título de los ándalos y los roinar Vale, parece que van hacia el sur, un poco hacia Dorne Refugio Estival no es Las tierras de la tormenta Pues si van hacia el sur, Dios sabe bien dónde Aquí, defendiendo contra la reina Rhaenys el infiel en conquista de las cluinas fantasma Vale Hermano, vamos a ver dónde están No Colinas Aquí reino de colinas fantasma es todo esto Señor rector Hola señor de las colinas fantasma es todo esto No, pues ojalá pueda En teoría va con un dragón Vale, y estos que nos invaden son estos 11.000 Y aquí sacamos 40.000 de risas Y lidra a Aegon Así que no creo que tengamos demasiados problemas Malo igual que he terminado un poco más de lo que esperábamos en acabar con la deuda Pero bueno, estamos perdiendo aquí muchos hombres a seguir tirando Vamos a intentar rodearles Qué curioso Saga de la montaña De la casa Cridor Y creen los antiguos dioses La montaña Vale Pues vamos con estos 17.000 en teoría Vale, no deberíamos tener demasiado problema en ganar esto Lidra a Aegon Seguimos sin tener un hijo varón Que parece que no va a ser problema Pero bueno Me da un poquito de rabia no tenerlo Me deja mosca Vale, empieza la batalla Deberían llegar estos a tiempo El 27 de junio en 5 días Vale, creo que esta la perdemos Llega el momento de elegir cómo quiero educar a mi hija princesa Daenerys Targaryen Se ha educado en la corte Que sea buena con los números Preparada para comandar A lo tiempo Ni dinero para gastar en este niño Vamos a comprarle un caballo y una armadura Acorda a su posición Y vamos a elegir que comande como Aegon Porque es que necesitamos que tenga un buen militar para conservar los territorios Nivel de educación Querríais adquirir para la princesa Daenerys Gastar mucho Ostras Un buen tutor Material básico El tema es gastar mucho Pero es que vamos a aplazar mucho las invasiones Tío Y es la heredera Es primogenitura esto Es primogenitura Es que va a ser la heredera Sabéis Yo creo que debería merecer la pena Me arrabia chicos Porque vamos a aplazar un poco las invasiones Pero bueno Es lo que hay Ah hemos llegado a tiempo Perfecto Bueno ya estamos al 100% Les hemos dado una paliza Pues nada Al carajo Tendremos sacar dinero de otras fuentes Oye y este hombre que Se es Va de risitas Genial 87k de límite Increíble Vale Pues Vamos a ver Prisioneros Un tal Leiman Hombre 145 de oro Que queréis que os diga Está muy bien Ok Y pagamos el rescate Pues esto va a ser positivo Unexpected ¿Verdad? O sea No estaba planeado esto Bien Pues En teoría deberíamos poder invadir Y me parece que vamos a empezar por el norte Este hombre que ya está viejo El Stark Pero bueno Llegamos un momento Conquista del dragón del norte Vale Vale Perfecto Honrarán su deber Esperemos que vengan nuestros queridos compañeros Y si no vienen Pues les van a dar por el objeto 23k Que es las islas del hierro Supongo ¿No? No No, no Ah vale Porque tenemos Pony entre nosotros Vale Pues vamos a reunir un poco A todas las tropas No es las de las islas Aquí Ah no Estoy seleccionando al consejero Vale Comprendo Eh Ah sí Sí Así sí Vale Islas del hierro Pues no hace falta que vengáis Y vosotros Pues tampoco Vale Se alzan en armas La mayoría Algunos La verdad Que si no llegan Tampoco pasa nada Y tendremos Que Reunificar un poco Todo esto Será el tema Las guerras Las guerras Entre los grandes Han venguado por ahora What Se han rendido Al instante Eh Pues vale Tú Se han rendido Sin más ¿No? Guerra declarada La guardia de la noche Como que no ¿No? No Vale Y el bosque encantado En plan Más allá del norte No Igual es interesante Jugar con la guardia de la noche También Y meterse allí En el norte Vale Pues no me esperaba Una victoria tan rápida La verdad ¿Qué tal le va A nuestra hermana? Por cierto Hombre Parece que va ganando Vale Pues me alegro por ella El tema de educación ¿Qué hace? ¿Crece más rápido o qué? Nos llamamos muy bien con ella Matrimonio divino Esto va a ser la risa Tío Casarnos con nuestra hija ¿Qué me estás contando? La locura y grandeza Son dos caras De la misma moneda Cada vez que un Dargalen nace Los dioses lanzan La moneda al aire Y el mundo Cuenta la respiración Al verde Que cada lado caerá Y gana el rasgo genio ¡Uf! ¡Qué bueno, chaval! El mejor rasgo Del Crusader Kings Joder Qué bien Toda esta serie Es como Joder Es lo opuesto Tengo buenos eventos Pues vamos a por El dominio Excelente Vale Luego trataremos De unificar un poco Esos territorios Aislados Que se han quedado Por ahí Y ahora sí Ahora sí que tenemos Una guerra Por fin Ya llegan Las islas del hierro Y tal No se tienen que molestar En venir Vuestra gracia No ve el punto De conflicto Contigo y tus dragones Ah Se rinden Y bueno Eso Él es sabio Ganamos 300 De tal Y juran lealtad 300 de prestigio Y juran lealtad Al trono del hierro Pues qué bien, macho Así da gusto Hacer guerras En comando Ya no nos afecta Vale Vale Entonces nos queda Dorne Y las tierras De los ríos Y terminar De unificar Por los territorios Que se han quedado Sueltos por ahí En este caso Aquí en el norte Parece que está La isla del oso Ah, no Eso va a ser Es vasallo Vale Parece que sí Vale Nos queda esto Por aquí El camino dorado Que se debe acabar La tontería O no No tenemos Un caso Esbelio Ok Habrá que Recrearlo Entonces Contra esto Si que podemos Vale Pues como está Nuestra esposa Por Dorne Vamos a pasar Un poco El tema Vamos a levantar Solo estas tropas Que debería bastar De hecho Me gustaría Tener más tropas Si os soy sincero Excelente 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 Y esto Que le pasa Vale Y se arrende Automáticamente Pues la verdad Que insisto Que si da bastante Da bastante gusto Invadir cosas Y esto Ya es nuestra base Más allá ¿No? Vagar No No tiene sentido Tengo que hacer Los con dragones Ah vale Pero esto Si que lo puedo hacer ¿No? Vale Entonces Nos quedan Territorios independientes Por ahí Un cuerpo ha llegado De la ciudad De la arena Debemos Regocijarnos Pues el invierno Está llegando A su fin Las guardas Entre los grandes señores Han mejorado Y no si A base Allá El macho Si tengo un poco De rabia Tengo que ir Un poco Uno por uno Bueno 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 es que adorne Por ahí Pues vamos a intentarlo A ver si cuelen O no podemos No tenemos que a sus Belly ¿Qué? Deberíamos tener ¿No? Los siete reinos Es que esto no tiene Mucho sentido O sea No termino de entender Cómo funciona El príncipe Se podrá Podemos conseguir Dineros Dio de oro Bueno Esto es Investigar la Legitimidad Pero Tendría Tiene sentido Hacer esto O sea A ver Fraticar Evidencia De Legitimidad Justo Honrado No sé Qué Publicarle Evidencia Hombre se apunta Bastante gente Ya digo Estas cosas Son un poco Por probar A ver Cómo funciona Y luego Pues llevamos Mirando Pero me sorprende Que no podamos Invadir Dorne Igual es porque Está nuestra Esposa en guerra Entiendo ¿No? Es que si no Como que no tiene Mucho sentido Si no Porque luego Cruzar al otro lado Las marismas A estos podemos De cara A la guerra Conquista El dragón De bravos Cruzamos El mar Os apetece Molaría Pero me gustaría Acabar con Dorne Antes Me están hablando Por Steam Supongo que Oiréis el sonidito Pero no puedo Abrirlo ahora mismo Vale Podemos invadir Dorne Esto es lo que quería Vale Segundo Vale Pero lo que yo entiendo Es que luego Los señores Si que conservan La reclamación De Yure Sobre todo esto ¿No? Efectivamente Vale Entonces Ellos deberían Poder seguir Invadiendo Vale Y con Dorne Ya unificaríamos Los siete reinos Entonces igual Podemos cruzar El mar Se alza Contra el trono El hierro Hemos enviado Cuerpos A convocar Al resto Para defender La corona Me mola Vale El tema Es que deberíamos Colocar un señor Tanto en el valle Como en Como en poniente Pero claro A este paso No tiene pinta Que ya vamos a conseguir Más Targaryen Hombre Estaba muy bien Es el tema Pero Joder Educar Hijo Ah hay que educarla Pues Me gustaría Que lo hiciera Alguien con alto militar En verdad Seamos nosotros ¿No? Verigüel No te vamos a dar El condado de occidente De gratis Campeón Vuelvete a tu casa Vale Esto nos parece Que no se rinden Vamos a tener Que levantar tropas ¿Y el dominio ¿Qué le pasa? ¿Que no viene o qué? Es que nos llevamos Mal con ellos Cachis Pero con las de la tormenta Sí Es curioso Porque si aliamos Bastante a su familia Forzamos a alguien De su plan Pero Es que Mis hijos Se han muerto Todos Tío Menos Daenerys Pero en plan Super viejos Es que es un bug Como muy extraño Si es que es un bug Que no lo sé Esto se tiene que regenerar Un poquito Vayan ver a todos estos Pues tampoco Hacen mucha falta Pero vamos a mandarlos Por aquí O aquí Mismamente Y vosotros Si que os podréis Bajar Joder Es que 87.000 Tío Es una sobrada Y el norte Ahora lo que tendría que hacer Es designar A los reyes O sea A los guardianes Como que sea O sea Este debería ser El señor del norte Y tal Lo que espero Que con mi hija Se vayan llevando mejor Puedo verlo Tecnología No podemos alterarla Vale Títulos menores Comandante del trono de hierro Por ejemplo Bueno Hay un montón Que no hay Pero yo lo que quiero ver Comandante de las capas doradas No Guardián del norte Por ejemplo Guardián del norte Debería ser el de Invernalia Vale No podemos cambiarlo Supongo Igual de momento Aria Nieve Ha llegado a tu corte Y esta es Hija de Dos mongolines Ok Te puedo mandar al No No puedo mandar a nadie De Rishas al muro Reclaro Si mandamos a alguien al muro Hay que pagarle el viaje Jame haz Publicar tu evidencia Vale A ver de que sirve En Ronel Y aquí Vale Vale Hemos tenido éxito Para investigar eso Ok Pero parece que no sirve de mucho A ver Ronel Yo te quería enviar al muro Por ejemplo ¿No? Vale Entonces Solo puedo con los que tengo Encarcelados Entiendo He pensado que se ha desposido De todo rango No sé qué No sé cuántas Pues bueno Aquí pagamos el viaje En teoría el dominio Esto en teoría La capital es Alto Jardín ¿No? Sí Joder Pues en teoría No sé por qué hay tanto desgaste aquí Si no es invierno Ni nada Vale La gente se va uniendo Poco a poco Este Es un Alto Jardín Creo Porque parece que Ha habido movimiento Por ahí Bueno Esperemos que se junten Todas las tropas Y mi esposa Viseña Está embarazada Pero en teoría El rey O sea En teoría El El hijo No debería ser el heredero Porque en teoría Es primogenitura Y heredaría todo Daenerys Propietario de un gube dragón No Perfecto El gube dragón se abrirá Porque nosotros tenemos Uno más también El gube petrificado Una criatura mística Hombre Yo supongo Que con el tiempo Se 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 levantará Este Podemos pedir un rescate Y no lo podemos mandar Al muro También No Bueno A ver Me pido un título El reino occidente Es que no te lo voy a dar De gratis Tío Es que tengo planes Futuros para el reino occidente Voy a estornudar Os voy a pedir perdón Por adelantado Perdón Sé que hay gente Que le molesta mucho eso Vale Excelente No sé por qué Me tengo que notificar Con todo puto base Que nos ayuda en la guerra Vale Aquí igual Perdemos la batalla Pero bueno No me importa mucho Eh Vamos a poner a Egon Avisenia y tal Y es el Lord Comandante La Guardia Blanca La Guardia Real Perfecto Y vamos al Lanzo del Sol Los Marte L El primer capítulo De la sexta temporada Vaya risas Vaya puta mofa Perdemos ahí Bueno Sin problema Se retiran Hacia el Lanzo del Sol Putos bugs hermano Vamos a hacer una guardia de la casa Esto anterior nos protegería ¿No? Y esto de nuevo Couture Seleccionamos el tipo de personaje Que queremos invitar a la corte Vamos a intentar Hacer una guardia de la casa A ver ¿Qué pasa? Vale Tendríamos una guardia personal ¿No? Por así decirlo Vamos a ir reventando culos De camino A Lanzo del Sol Y con estos No tenemos Líderes en teoría Vamos a poner a Egon Y este mismo Excelente Me molesta un poco Eso Que nos notifique todo el rato Con Con Eventos De señores menores Unidos a la guerra Es un poco absurdo En fin Dejamos la conquista De la luce del Sol Pero el siguiente capítulo Muchas gracias por llegar aquí Y nos vemos en el próximo Chao, chao